¡Muy buenas a todos chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Drakemoon Ya era hora, ya sé que he estado 3 días o así sin subir vídeos Es porque he estado un poco saturadillo y he estado fuera de casa Con la familia y eso, aprovechando Y nada, ya tocaba Drakemoon, tocaba para hace unos días Lo tenía pensado subir y tenía que haberlo subido, pero bueno, no me ha apetecido Así que he estado unos días de desconexión Y nada, vamos a ver qué hacemos Para hoy, para hoy, tengo 2 barra 3 cosillas preparadas Eh, bueno, la página ya la conocéis, ya sabéis como... Lo de GetFree, Gemmas, esto es... Pues bueno, lo nuevo que han metido es un poco... ¡Meh! Pero es lo que hay Por cierto, han metido que... A la hora de vosotros abrir una caja Tenéis que poner de mínimo un 3% al arma Y de máximo un 30%, así se evitará ver tantas cajas de... De la típica de... Todo cuchillos y una P250, pero la P250 tenía un 98%, por ejemplo Así que nada, el día de hoy vamos a abrir, ya lo habréis visto en el título M4, tengo esta cajita de M4 que me he preparado Son 20 pavos, pero bueno, tenemos cosas bastante... Agradables que nos pueden tocar Y luego, los 2 pepinazos de caja Que vamos a ir abriendo en plan... Vamos a abrir una de cada una, así de random Porque yo hoy confío Entonces me he hecho la definitiva Herubi Vale, 147 pavos, ¿vale? Pero mirad lo que tiene Mirad lo que tiene Una Hole, una Dragolore, un gravito Y luego está la Erufinal V2 Que son 150 pavos también Pero esta está un pelín más balanceada Para que al menos no me toque la ponzoña de estas dos Así que esta la vamos a abrir Vamos a abrir una como a mediados Y luego la otra al final Así que vamos a ello Vamos a empezar con la M4 Yo creo que hoy van a tener buena suerte Y no como estos anteriores días Que ha sido una basura ¡Mira, ojo! Pero bueno Si antes lo digo Antes me cae la Hot Rod Es... Easi Loco ¿Qué Easi? La vendo me la quedo Me la quedo Esa Hot Rod Me toca mucho en esta página Igual tengo que pensar en pillarme una para mí, ¿no? ¡Otra! Si antes lo digo Pero ¿y esta caja? ¿Está bugueada o qué? Chavales Ya tenéis aquí la caja del No voy a poner nada Post Me la quedo Tenéis la caja de la Hot Rod Si os gusta la Hot Rod M4 Herubi Ya está Entráis Y Hot Rod Bueno, ahora una Hyper Beast Perdemos Nos sale a cuenta las dos Ojo, que tampoco perdemos Me está gustando It's the opening Ojo, que igual Podríamos hacer un contrato y todo, ¿eh? Ahí lo dijo Caer Oh, tenía que caer Ponzoña Tenía que caer Ponzoña Es normal Vale, esto sí lo vendemos Si os va a veces como petado O sea, en plan Si lo veis como un poco petado Yo también lo estoy viendo así Es... No sé si me está bajando los FPS El OBS o algo Me lo lleva haciendo bastante Y tengo que mirar qué es Vale Nos va tocando Dos Blood Tigers Que... Por favor ¿Esto qué es? Dame mi puta Asimov Eso es La señora Sabéis que me encanta Es un arma de mis Feubu Eurites Eh... Por cierto He estado pensando Porque como tenía que hacer este vídeo Y no sabía Otra Mi gusto Hostia Si os pensáis Han caído Una Hot Rod Y luego ha caído la siguiente otra Ha caído una Blue Tiger Esta Luego ha caído otra Y ha caído una Mi 4 Asimov Y ahora ha caído otra Ojo que si mi teoría No falla A ver Vamos a ver una cosa Igual mi teoría es una puta mierda Pero mi cabeza está maquinada Igual es porque me toca un Monster Y mi cabeza está dando de mal Vale Ahora si no me equivoco Y si mi teoría No es una puta ponzoña Me va a tocar otra Varicamo Yo lo veo No me gustaría Pero lo veo Míralo ¿Está bugueada la caja? ¿Hola? O sea Si me toca algo bueno Tengo que volver a tirar Para que me toque Otra vez lo bueno A ver si mi teoría No es una puta mierda Como sea así, tío Vale Una Blue Tiger Pero es que ahora yo no quiero Otra Blue Tiger ¿Cómo hago para quitar el...? Verá ahí Va a tocar otra Blue Tiger Reteto eso a lo que os digo Vale No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Vale Yo creo Nos queda la mitad de la pasta Pero yo creo que La M4 está bien Es una caja que mola Nos han salido dos Hot Rods Nos han salido dos Asimops Yo creo que Podemos ir a por una ¿No? Yo creo que sí ¿Cuál me convence? Yo creo que esta me convence más Así que la voy a dejar para el final Por favor Por favor Por favor A ver, realmente Solo me rentaría Hasta la... Bueno, es que la Fight Serpent Podría... Va Va, 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 va Voy a pegar un trago a esta mierda Los cuales no me patrocinan Mejor Para mi salud Porque si me estuviesen regalando esas mierdas Estaría hecho puta besura De tomarlo No sé Le voy a dar No quiero ver No quiero ver No miro No No puede ser Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo me me la puedo ya? ¡Vamos! ¡Un gama Doppler! ¡Qué rico, ¿no? Pero bueno ¿Pero qué haces aquí? ¡Oh my fucking god! ¡Un Doppler! ¡Sí! ¡Eeeh! Pues ¿Qué decir? 627 ¡Pam! Pues Pues ¡Qué rico, ¿no? ¿Y si vendo Cosas Y compruebo Mi te... No, 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 no Es mucha pasta, tío Es que es mucha pasta, tío No, no, no No Mi te haría que le den por culo Esta caja la dejamos aparcada Vamos a seguir con la de M4 No nos vayamos a venir arriba ¡Uff! ¿Pero cómo abro yo ahora cajas de esto? Sabiendo que lo máximo que me va a tocar Son como mucho 100 pavos de la poseidón Habiéndome tocado una puta Doppler ¡Oh, Dios! Vamos a darle, vamos a darle No hay problema No hay problema No nos vayamos a 86 pavos O sea Blue Tiger, joder Os he dicho que hoy era el día Mira, un motherfucking god Un carambito Gama doblecita Pero, por favor Lo raro es que no me estén empezando a añadir Subnormales en Steam, ¿sabes? Es raro Pero Mejor ¡Buah! Pero si es que ya Estas cajas me las sudan O sea Me sudáis la polla Así, Blue Tiger Tú Personalmente Te lo digo desde aquí, ¿vale? Mira, ya está Ofreciendo intercambios Eh... No sé si lo habré dicho en algún vídeo Eh... Los que seáis suscriptores O todo esto Que me sigáis Me conozcáis No me importa que me Me pidáis así intercambios Si son Algo así decente Una oferta Legit O sea Algo bien por bien Pues vale La puedo rechazar O la puedo aceptar Pero si me pedís cosas O me intentáis Me ponéis Una skin de 2 euros Por medio inventario mío Aparte de rechazarlo Os voy a bloquear Porque a mí ese tipo de cosas No me gustan Así que Si me estáis Si me veis Joder, tío Esta caja se me ha bugueado Se me ha bugueado esta caja La tengo que reiniciar Si me veis Y... Queréis hacer una oferta Hacerla bien O... Si... También Luego llegan Los que Me... Me... Mandáis Algún arma así Bastante barata Y... Por nada Para que os firme el perfil Tampoco hace falta Realmente De verdad O sea Yo cuando miro el Steam Voy mirando los perfiles Y eso Y... O sea Mis publicaciones En mi muro Y voy firmando cuando puedo Así que no hace falta Que me deis nada A ver Yo que sé Si os hace ilusión Que... Regalarme un arma Así pues Pero... No es necesario Para que os firme el perfil ¿Vale? Lo dejo así claro Y si me intentáis Hacer... Todo mi inventario Por... Una varicamo de estas Os voy a bloquear Total Así que nada Eeeh... A ver Vamos a ver Vamos a pensar En frío Inventario Mirad que bonito Papá Si vendo todo esto Son... 254 Esta costaba 150 Y me da para abrir Unas cuantas... Vale Voy a vender esto Me voy a quedar con el Gamma Doppler Porque hombre Mirad que colosito Vete papá A tomar por culo Todas esas M4 A tomar por culo Vale 272 Puedo abrir hasta 150 Vamos a seguir abriendo Unas pocas de M4 Aunque... Me está dando Bueno El resultado Ahora mismo Ha empezado muy fuerte Con las dos Hot Rod Pero ahora Me está dando muchísimas Bloodtiger Me estoy cabreando Después de haberme dado Un carambicama Doppler Tampoco me voy a enfadar Pero... Hombre Tírate el rollo ¿No? Dame un... Una base disco No... Eso no es tirarse el rollo Estuve pensando Eeeh... También Con los vídeos de Dragomoon Hacer en plan Tipo Algún reto Yo que sé Si me toca una roja Yo que sé Había... Tenía pensado Había pensado Es un poco cutre Es una idea Que había pensado Bastante rápido En... Por ejemplo Hacer una caja estándar Más o menos Variada Y no esté... Por ejemplo Es que si pongo Para la idea que tengo Si pongo todos rojas Pues la idea se va a la puta Porque... Lo que tenía pensado Es en plan Por ejemplo Eeeh... Había pensado muy rápido En plan Si me toca una roja Hago... Diez lesiones Eso... Si me toca una... X Hago más Si me toca esto Hago menos En plan Como retillos así Ponerme si os gustaría Y darme ideas Ojo la Poseidón Que no está nada mal No... Para nada mal Son... Yenda Yenda Apavirus Para la Sakira O sea Para la Sakira No para la Sakira Sino para la Saka ¿Vale? Bueno Da igual A ver 169 Si abrimos 19 Nos da, eh Nos da No, no nos da Si nos da Si nos da Si nos da La última me 4 149 con 22 Como me toca una bar y cabo Me voy a la puta Ay Dios Que tengo que... Que cagada, tío Vale No pasa nada No pasa nada La vendemos Y nos quedamos con 149 con 45 Me... Uy ¿Por qué? Porque esto cuesta 150 con 29 No pasa nada Vamos a ir al inventario Vamos a actualizarlo Vamos a coger la Poseidón Y vamos a venderla Si estuviese jugando íntegramente con mi pasta Eh... Estas dos cosas ya estarían en mi inventario Pero hace... Horas Voy a vender la M4 Porque aquí venimos a jugar Y... Ojo 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 150 Si abro dos Jejeje 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 O abro una de esta Y otra de esta Me la juego Me la juego Va Voy a abrir dos Una de cada Yo creo que es... Es una puta locura Tío Lo dicho Yo con esto seguramente ya me retiré Me vaya a la puta mierda Al puto suelo seguramente Pero lo dicho Tenía pensado lo de los retos Eso Ponerme en los comentarios Si os gustaría ver algo de ese estilo O qué ideas Si podríais aportarme alguna idea También se agradecería Y vamos allá Ya está hecho Esta es en la que De momento Menos confío A una puta cartel No tío ¿Por qué? Me has decepcionado Tú me has decepcionado Pero tú 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 puedes Confío en ti Esta caja Es una mierda Me cago en 10 He perdido 300 pabeles Y no me ganaron ahora Ay Qué mierda Tío Esta caja O sea Esta caja Si no hubiese abierto más No hubiese pasado nada Hubiese quedado como Como el Jesucristo de las cajas Como la diosa De las cajas Ahora me da para abrir Pues dos más de estas Creo, ¿no? No, ni eso Pues me da para abrir una Pues mira que bien Y me va a tocar un mojón Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Como ya os he dicho Tenía pensado la idea esa No la llevo a cabo Porque Está muy verde Muy verde No quería tampoco Hacer una mierda Así que he pensado En hacer una caja En plan Por ejemplo De M4 Y hacer dos cajas Obucadas Y pues mira He tenido muchísima suerte Y yo sabía que hoy Me iba a tocar algo Y me ha tocado una Poseidón Me han tocado dos Hot Rods Dos Asimovs Y Mi precioso Mi preciosito Karambi Kamatop Así que nada Ponerme que os gustaría más En plan algún reto Y si es así Ponerme alguna ideilla Que os gustaría Y eso O si os gustaría más Que hiciese por ejemplo La siguiente Haría de AK47 Y haría otras dos O podemos abrir Las mismas Cajas O bucadas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejar un like Si ha sido así Y poco más Nos vemos Pronto Con más vídeos A ver si ya Pillo más Actividad Voy subiendo más Counter Que también quiero Subir yo más Counter Porque estoy abandonando Un poco el juego Y si a vosotros También os gusta Así que nada Espero que os haya gustado Dejar un buen like Ponerme eso en los comentarios Y nos vemos en más vídeos Por cierto También Claro Como siempre Ya sabéis Que en la descripción Tenéis los enlaces Para Eh Registraros Con mi link De afiliado A Drakemoon Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en mis vídeos Adiós ¡Gracias!